Hoy se hace el lanzamiento de la tercera convocatoria del proyecto de incremento de empresas de base tecnológica que se está ejecutando en el departamento por CREATIC en alianza con la gobernación de Sucre y otros actores que hacen parte del ecosistema de emprendimiento e innovación del departamento de Sucre. Esta es la tercera convocatoria. El año pasado tuvimos la oportunidad de abrir dos convocatorias de las cuales han resultado la intervención de 24 empresas o iniciativas de base tecnológica en el departamento de Sucre. Esta es la tercera convocatoria que busca llegar a la meta de atención a 40 empresas en el departamento para apoyarlos en todo el proceso de acompañamiento, de maduración de su iniciativa productiva. Los sectores que se están beneficiando son los sectores de agroindustria, turismo, educación, salud y las ingenierías a personas, profesionales, técnicos, tecnólogos o investigadores. Entonces esta es la oportunidad para muchos empresarios, para muchos emprendedores, investigadores y profesionales que tengan la oportunidad de recibir un acompañamiento en la maduración de su iniciativa productiva, de recibir un acompañamiento en todo el proceso de escalamiento de su negocio, de iniciativa llevándolo a un nivel más alto y puedan llegar a ofrecer estos productos en el mercado con unos procesos también de acompañamiento jurídicos para conseguir la protección de sus intangibles. Procesos de acompañamiento para la protección de su idea de negocio, de su marca, de si es una patente, pues lograr conseguir que sea protegida para que puedan ser empresarios fortalecidos en el departamento de Sucre.